Un mes después de la arranca de campañas electorales por la gubernatura de Puebla, un ejército de trabajadores de Prospera firmó su renuncia al programa federal para promover el voto por todo el Estado en favor de la candidata priista Blanca Alcalá Ruiz. Un total de 80 responsables de atención y al menos 5 de los 15 jefes de unidad de atención regional signaron su baja a partir del 1 de mayo, pero se mantuvieron en los municipios y regiones desde donde fungían como trabajadores de Prospera. En tanto, la delegada en Puebla, Glaciela Juárez, se encuentra adscrita en la Ciudad de México. El termómetro electoral de 24 horas Puebla revela que José Antonio Balifayá lidera las preferencias con 42.9%, seguido por Blanca Alcalá con 26.13% y Ana Teresa Aranda con 15.02%. El sondeo se realizó entre casi un millón de usuarios de WhatsApp en la entidad poblana. La resistencia civil más rápida del mundo ocurrió en Puebla. El PRI no tardó ni 24 horas en suspender las acciones de protesta por una supuesta elección de Estado debido a una valoración que hizo entre el equipo del más cercano a la candidata Blanca Alcalá y que concluyó en que las medidas resultaron perjudiciales para la imagen de la banderada. La Comisión de Acceso a la Información en Puebla ordenó al PRI dar a conocer toda la información referente al helicóptero utilizado por Blanca Alcalá en su precampaña para ser ungida como candidata del PRI a la minigobernatura. Cinco agrupaciones políticas nacionales con alrededor de 25.000 afiliados en Puebla hicieron público su apoyo al candidato de la coalición Sigamos Adelante, Antonio Balifayá. Entre los presidentes de estas asociaciones se encuentra Enrique Coherrera, presidente del Movimiento Indígena Popular, quien se desempeñó entre 1996 y 2000 como secretario de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Buenos días, muchas gracias.